¿Pero lo comparte o no lo comparte? Es decir, ¿es una fórmula que ustedes utilizarían desde el gobierno de España si llegasen a gobernar? Con esta simple pregunta, la presentadora de la Hora de la 1, Silvia Hinchaurrondo, ha vuelto a retratar una vez más la hipocresía del discurso del Partido Popular. Entrevistando en su programa al portavoz nacional del Partido Popular, Borja Semper, la presentadora aprovechó su presencia para preguntar su opinión acerca del acuerdo presupuestario alcanzado por su partido en la comunidad balear con Vox, que supone un grave ataque contra los derechos sociales. Como podremos escuchar a continuación, Silvia Hinchaurrondo consigue con sus preguntas arrinconar y retratar a Borja Semper, que a pesar de sus intentos de justificar el acuerdo firmado con Vox, termina por quedar completamente retratado. ¿Está usted satisfecho con el acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y Vox en las Islas Baleares, señor Semper? ¿Un acuerdo que, entre otras cosas, retira subvenciones a los agentes sociales? Bueno, entiendo que allí consideran que ni la patronal ni los sindicatos necesitan de ese apoyo público para desarrollar su función. No es algo que me produzca incomodidad, desde luego. Entiendo que tanto los agentes sociales en Valeares como la política, o en este caso el gobierno de Valeares, consideran que esto es razonable. ¿Pero lo comparte o no lo comparte? Es decir, ¿es una fórmula que ustedes utilizarían desde el gobierno de España si llegasen a gobernar? ¿Eliminar las subvenciones a los sindicatos y a la patronal? No está en nuestro programa electoral y entiendo que esto es asimétrico, que en algunas comunidades autónomas se funciona de una manera, la situación de los sindicatos y de la patronal es una y en algunos lugares, pues entiendo que, en este caso como en Valeares, que el gobierno y quien apoya los presupuestos han entendido que esta partida es prescindible. Pero que usted no lo comparte, señor Semper, ¿no? Es decir, si no lo haría usted desde el gobierno de España es que usted no lo comparte. Entiendo que eso se debe a una exigencia de Vox para poder cerrar ese acuerdo presupuestario en las Islas Baleares. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la Zurda Televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias por ver el video.